Vamos a descubrir la verdad Por acá anda una tendencia Que dice que si metes el celular a la nevera Empieza a hacer colores Y que ajá Así que pues yo también quiero ver si es verdad Vamos a intentarlo Dice que hay que subir todo el brillo Listo Aquí te voy nevera Lo voy a dejar aquí Ya Ya Vamos a ver si se alumbró Ay si la verdad otra vez Lo voy a volver a meter Vamos a ver otra vez Voy a volver a ver el video Impacta